Oye, y hasta la Colonia Allende, para Samir de Santiago, claro Y también para las Miles y Mocorúa, familia González Wittimea Bongo, bongo, bongo y maraca, bongo, bongo, bongo el amor Bongo, bongo, bongo y maraca, bongo, bongo, bongo el amor Bongo, bongo, bongo y maraca, bongo, bongo, bongo el amor Bongo, bongo, bongo y maraca, bongo, bongo, bongo el amor Y hasta el chojo, a Sonora Mami A toda la familia J. Vega Y el Ruiz Moroyoki Suena dos cueros Suena dos cueros Del chefe Abre de fin Bongo, bongo, bongo y maraca, bongo, bongo, bongo el amor Bongo, bongo, bongo y maraca, bongo, bongo, bongo el amor Bongo, bongo, bongo y maraca, bongo, bongo, bongo el amor Bongo, bongo, bongo y maraca, bongo, bongo, bongo el amor Bongo, bongo, bongo y maraca, bongo, bongo, bongo el amor Bongo, bongo, bongo y maraca, bongo, bongo, bongo el amor Bongo, 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 bongo y maraca, bongo, bongo, bongo el amor Bongo, bongo, bongo y maraca Bongo, bongo, bongo y tambor